Bueno, nos arrancamos ahorita y vamos a el camión, miren, chulada, ve, me encanta este brinco así, me encanta esta bajada de subida que hay, está muy hermoso, por ahí voy a detenerme un ratito más para compartir con ustedes Es parte de esta playa Otra chulada de bajada que hay aquí, miren ¡Woo!